Tienes una conversación pendiente. Bienvenidos un día más a este canal de luz de Digeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel del amor y te dice Tienes una conversación pendiente. Ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo con aquellas personas que lo necesitan, al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. Te recuerdo también que en el comentario fijado y en la descripción del vídeo tienes el link para poder adquirir las velas consagradas con los ángeles y arcángeles. Amado mío, en este momento te sientes confundido. Hay una situación que te está haciendo sentir atrapado y todo eso sientes que es demasiado en este momento. Tienes una conversación pendiente, has guardado en tu interior una serie de palabras que necesitan ser pronunciadas y aunque has estado intentando evitarlo, lo cierto es que no te está funcionando. Callar no te está sentando bien, no te está causando ningún alivio. Hoy estoy a tu lado para ayudarte a abrir los ojos en ese asunto. Que tienes una conversación pendiente y esa conversación está teniendo un peso muy grande en tu alma. Se trata de una conversación que conlleva emociones muy intensas, conflictos no resueltos y todo esto está teniendo un impacto en ti. Está teniendo un impacto en tu vibración, en tu cuerpo espiritual, en tu cuerpo físico, tu mente y tus emociones, amado mío. Quiero que comprendas que las conversaciones pueden estar pendientes por algún tiempo, pero no para siempre, porque esa conversación que tienes pendiente con alguien puede estar produciendo un bloqueo en el flujo de tu energía y ese bloqueo puede ser la causa de esa sensación de estancamiento que estás viviendo en este momento. Puede ser la causa de esa falta de claridad mental que tienes, amado mío. Y que en definitiva, cuando necesitas mantener una conversación pero lo ignoras, te bloqueas, te desconectas de tu interior y ya sabes que es muy importante que prestes atención a todo lo que te sucede, a todo lo que sucede en tu interior, amado mío. Porque cuando lo ignoras, puedes tener mucha rabia, tristeza y en general te sientes mal. Todo sucede por algo y para algo. Sabes que hay una persona con la que necesitabas hablar, que tenías muchas cosas que decirle, pero hay algo que te ha bloqueado. Tal vez tenías miedo de hablar o temes la reacción de esa persona. Quizás piensas que si hablas esa persona ya no te valorará tanto, pero aún así no encuentras la paz que necesitas. Te has callado, pero no has encontrado la calma. Te quedas pensando una y otra vez en lo que dirías, en lo que deberías haber dicho o en las cosas que hubiera sido mejor haber callado. Es momento de resolver este asunto. Mientras no lo resuelvas, seguirás quedándote estancado, seguirás pensando en cosas que no hacen bien. Hoy es el momento de zanjar esa conversación. Sé que te resulta difícil, pero precisamente por eso estoy a tu lado, porque te quiero acompañar para ayudarte en este asunto. Aunque te resulte extraño, no siempre es necesario que te dirijas a esa persona para mantener esa conversación que tienes pendiente. Porque es posible que la persona con la que quieres hablar ya no esté cerca, ya no esté en este plano, o que ya no mantengas contacto con ella. Por eso quiero que comprendas que puedes resolver esa conversación sin necesidad de hablar directamente con esa persona. Confía en este proceso porque es maravilloso, amado mío. Este proceso para resolver esa conversación es un proceso que se produce a nivel espiritual con la ayuda de tu ángel guardián. Consiste en mantener esa conversación primero con tu ángel. Es decir, en un momento de calma, cierra los ojos y disponte a hablar con tu ángel guardián. Háblale sobre este asunto, sobre esa conversación que tienes pendiente. Y pídele a tu ángel que se comunique con el ángel guardián de esa persona para que le transmita tu mensaje. Entonces háblale. Dile todas esas cosas que has tenido guardada por tanto tiempo. Habla con tu ángel como si estuvieses hablando con una persona de tu total confianza. Nadie te va a juzgar. Nadie te va a criticar. Explícale a tu ángel cuáles son todas esas cosas que necesitabas decirle a esa persona. Todas esas cosas que callaste, amado mío. Explícale también por qué te callaste. Háblale de cuáles fueron tus miedos, de cómo te sentiste cuando te callaste. Así tu ángel te escuchará con atención y se comunicará con el ángel guardián de esa persona, con la que tienes una conversación pendiente. No importa si esa persona está muy lejos o si ya no está en el plano físico. Los ángeles, como sabes, son seres espirituales que pertenecen a planos superiores. Por lo tanto, tienen la capacidad de comunicarse con otros ángeles con mucha facilidad. Cuando hagas esto, sentirás un gran alivio, porque las conversaciones no resueltas pueden crear muchas heridas dentro de ti. Pueden afectar al modo en que vives, a tu paz mental y a tu paz interior. Todo eso que debes hacer pero no haces, te hace sentir estancado, amado mío. Pero quiero que comprendas que si tienes la posibilidad de hablar con esa persona, puedes comunicarte con ella directamente. Siempre podrás contar con la asistencia de tu ángel para que se comunique con el ángel guardián de otras personas. Pero si tienes la posibilidad, habla en persona, porque quizás es un reto que debes superar. Tu ángel estará a tu lado apoyándote en todo momento. Te apoyará y te ayudará a encontrar las palabras adecuadas. Pero tampoco te fuerces demasiado. Si crees que lo vas a pasar muy mal teniendo esa conversación en persona, no lo hagas. Lo que tu ángel te ofrece es otra forma de liberarte de todo eso que has tenido acumulado. Tu ángel te da la oportunidad de cerrar esa conversación pendiente. Lo importante aquí es que escuches a tu intuición, que comprendas si es mejor hablar directamente con esa persona o hacerlo a través de tu ángel guardián. De hecho, puede que te suceda algo. Es posible que hables con tu ángel y que tu ángel se comunique con el ángel guardián de esa persona. Y después de eso, tal vez esa persona se dirige hacia ti. Puede que te busque para zanjar esa conversación en persona. Pero sea como sea, tienes que saber que lo más importante es cuidar de ti, amado mío. Lo más importante es que te liberes de todos esos sentimientos que han permanecido estancados, de esas energías que necesitaban moverse, que necesitaban salir a la luz y seguir su camino. Tus ángeles quieren que sepas que comprenden perfectamente cómo te sientes en este momento, que comprendemos esa pesadez que hay en tu corazón, esa confusión que te rodea y que esas conversaciones que tenías pendiente en cierto modo te han paralizado. Te han dejado atrapado en un estado de incertidumbre y de malestar, que es momento de encontrar la salida y de tener la paz que tanto necesitas. Sé que no ha sido fácil callar por tanto tiempo, que te has quedado invadido por una sensación de que las cosas no avanzaban, pero las energías no se pueden quedar bloqueadas por tanto tiempo. Todo debe volver a fluir, todo debe volver a su lugar. Este mensaje te ha llegado hoy porque tenías que darte cuenta de que no estás solo en este camino, que hay muchos asuntos de tu vida en los que puedes contar con la ayuda de tus ángeles, pero no siempre pides ayuda, amado mío. Es como si no quisieras molestar, como si pensaras que no te mereces recibir esa ayuda divina. Nada de eso es cierto. Tienes derecho a recibir la asistencia de tus ángeles. Tiene derecho divino a ser guiado, a ser protegido y a ser guiado siempre que lo necesites. Por eso estoy también hoy aquí para ti, porque te he observado y he visto esa conversación pendiente que pesa en tu corazón. Quizás se trata de algunas palabras que pensabas que no tenían importancia, pero si estás ahora mismo así, es porque en realidad era mucho más importante de lo que pensabas. Comprende que todo lo que te sucede es importante. Todo lo que sientes, todo lo que piensas y esa conversación no resuelta ha tenido un impacto muy negativo en tu alma y en tu mente y también en tus emociones e incluso en tu cuerpo físico. Si sigues dejando pendiente esa conversación, estarás permitiendo que el dolor y la confusión se hagan más y más grandes. Y todo eso terminará afectándote, amado mío. No dudes en cerrar cuanto antes esa conversación. Si en este momento sientes mucho miedo o te sientes incapaz de mantener esa conversación directamente con esa persona, habla con tu ángel guardián. Al hablar con tu ángel guardián sentirás muchísimo alivio y él se encargará de transmitir esa información al ángel guardián guardián de la persona con la que tienes esa conversación pendiente. No es lo mismo que hablar en persona, pero te ayudará a equilibrar tus energías, que es lo más importante. Y esa persona irá recibiendo esa información directamente a su conciencia a través de su ángel. Tal vez no llegue a comprenderla por completo a través de su mente humana, pero su intuición le irá revelando cómo te sientes y qué es lo que tenías que decirle. Confía en que tus ángeles te ayudarán siempre y que te darán soluciones cuando las necesites, amado mío. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización con el ángel del amor también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza. Te recuerdo también que en el comentario fijado y en la descripción del vídeo tienes el link para poder adquirir las velas consagradas con los ángeles y arcángeles. En Consejos para la vida, hoy el arcángel Chamuel te dice, cuando los hijos tienen problemas resulta muy difícil no caer en la tentación de querer tomar las decisiones por ellos, o cuando ves que están sufriendo, que lo están pasando mal por algo. Tal vez quisieras quitarles ese dolor y pasarlo tú en su lugar. Pero hay cosas que simplemente no pueden ser. Hoy te quiero dar algunos consejos sobre cómo puedes apoyar a tus hijos cuando están pasando por un mal momento, ya sea porque tengan problema en la familia, con sus amistades, con su pareja o en su empleo. Y es que cuando ves que tienen algún problema, probablemente quisieras entrar a resolverlo todo, quisieras tomar decisiones por él o por ella. Incluso es posible que quisieras hablar con las personas que están involucradas. Pero tienes que entender que en función de la edad que tengan tus hijos, esto no siempre es bueno. Porque una parte de tu misión divina siempre será proteger a tus hijos. Pero a medida que se van haciendo mayores, a medidas que van siendo adultos, no puedes ni debes controlar todo lo que hacen y todo lo que dicen. Entonces, en ese momento, tu papel debe ser siempre un papel de apoyo, de consuelo, de consejo y de amor incondicional. No siempre va a ser fácil, de hecho será todo un reto. Pero tus hijos no necesitan que lo resuelvas todo por ellos, sino que les vaya mostrando cuál es el mejor camino. Y habrá ocasiones en las que quieran seguir tu consejo, pero habrá también momentos en los que no querrán seguir tu consejo. Tú debes mostrarle que les apoyará siempre, que tu amor siempre lo van a tener. Porque de esa forma es como ganarás confianza. De esas formas les hará sentir amados y valorados. Y a veces los hijos necesitan mucho amor, necesitan comprensión y apoyo. Tienen la capacidad suficiente como para ir aprendiendo por sí mismos. Pero lo más importante y lo más difícil a veces es darles amor sin importar las circunstancias. Cuando estén pasando por un momento difícil, muéstrales que estás a su lado. Esfuérzate por comprender cómo se sienten. No pienses en cómo te sentirás tú, sino en cómo se sienten ellos ante una situación así. Dales tu consuelo y tu apoyo. Envíales amor y luz en todo momento. Envía protección espiritual a tus hijos invocando la protección del arcángel Miguel, porque toda la buena energía que les envíes le llegará y les ayudará. El consejo para ti hoy del arcángel Chamuel es, el amor por los hijos es uno de los amores más hermosos del mundo. No permitas que ese amor se convierta en una orden para tus hijos. Ofrece tu apoyo y tu amor de manera incondicional, respetando las decisiones propias. Permite que sigan su camino y hazle saber que siempre les vas a amar. Te amo y deseo que actúes acorde a la sabiduría que te ilumina. Mensaje y consejo del arcángel Yofiel. Mira dentro de ti cada mañana, cada día y recuerda quién eres, porque quizás te estás perdiendo en medio de tantas preocupaciones, en medio de tantos pensamientos. Eres algo más que todo eso y mucho más que tus preocupaciones y tus problemas. Eres una fuente de amor y de luz infinitas. Mensaje y consejo del arcángel Gabriel. Hoy estaré a tu lado, junto a tu ángel guardián, para que encuentres el valor de hablar, para que expreses todo lo que necesitas expresar. Seré hoy tu fuente de inspiración y de paz. Te cuido, te protejo y te bendigo. Nos vemos en el camino, solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria de Dijeon. Decreto del arcángel Metatrón para la protección de un hijo. Invoco protección divina sobre mis hijos, que sean llenos de fortaleza interior, que los ángeles estén a su lado en todo momento. Gracias Padre que siempre me oyes. Gracias amado mío por estar en mi camino. Este decreto lo debes de realizar a diario o siempre que lo necesites. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 7777. Las energías puras del universo me llenan de alegría y de felicidad. Abro mi corazón, mi mente y mi alma para recibir todo lo bueno del universo. Dí en voz alta. Merezco todo lo bueno del universo. Para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Aunque cometas algunos errores, tienes que saber que la mano de Dios siempre estará abierta para recibirte. Que tus ángeles no te dejarán de lado. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti. Que no te sientas mal por cometer algunos errores en la vida. Es normal, eres un ser humano y has venido a este mundo también para aprender. Por eso, no debes permitir que los problemas, los errores o los contratiempos te hagan alejarte de Dios. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Soy amado de manera incondicional. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así. El Señor es bueno con todos. Su amor se extiende sobre toda su creación. Salmo capítulo 145 versículo 9. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es reflexiona bien antes de tomar. Una decisión importante es crucial detenerse y reflexionar antes de dar un paso potencialmente que alterará el curso de tu vida de manera significativa. Si bien es importante adaptarse a los cambios y fluir con ellos, no debes subestimar el peso de tus decisiones, especialmente aquellas que podrían tener un impacto trascendental en tu existencia. La prueba, la prudencia y la consideración son tus aliados en este viaje de autodescubrimiento y transformación. También te dice tu ángel que si alguien te presenta una propuesta arriesgada que no se alinea con tus intereses y valores, es fundamental que confíes en tu intuición. No temas encontrar las palabras adecuadas para declinar cortésmente la oferta. Recuerda que eres el capitán de tu propio barco y tienes el poder de dirigir tu vida según tus propios términos. Aunque puedas sentir un afecto profundo por esa persona, es esencial priorizar tu bienestar y mantener tu armonía. No dudes en expresar tu negativa de manera amable pero firme, demostrando así tu compromiso con tu propio cuidado y desarrollo personal. También te dice tu ángel que es fundamental que pongas atención a tu situación financiera, ya que es posible que hayas descuidado algunos aspectos importantes. Antes de encontrarte con una situación apremiante, es hora de tomar medidas para corregir el rumbo. Examina detenidamente tu situación y toma los pasos necesarios, pues tienes todas las herramientas a tu disposición para mejorar tu situación económica. Confía en ti mismo y en tus habilidades, para que las cosas mejoren significativamente en adelante. También te dice tu ángel que es vital ser consciente del poder de tus palabras, ya que una comunicación descuidada puede llevar a malentendidos. Mantén la calma y piensa antes de hablar para evitar conflictos innecesarios. Además, asegúrate de mantener tus asuntos familiares organizados, ya que descuidarlos puede llevar a una situación descontrolada. Es posible que hoy surja alguna discusión relacionada con el dinero, pero trata de abordarla con serenidad y paciencia para mantener la armonía en tus relaciones. También te dice tu ángel que tu ángel guardiante recuerda la importancia de decir sí a la vida en todas sus facetas. En momentos de desánimo, la pereza y la apatía pueden convertirse en tus mayores obstáculos. Sin embargo, cuando tu energía está baja, rodearte de actividades que te gustan y de personas que te llenan de alegría puede ser un bálsamo para tu alma. Permítete disfrutar de los placeres simples y reconfortantes que la vida tiene para ofrecer y verás cómo tu espíritu se eleva hacia nuevas alturas de bienestar y felicidad. Y las influencias angélicas del día de hoy están cargadas de sorpresas agradables que llenarán tu vida de alegría y de emoción. Aprovecha estas influencias y estas vibraciones positivas para dar una sorpresa especial a alguien que amas si es algo que has estado considerando. Las pequeñas alegrías inesperadas pueden iluminar el día de cualquier persona y fortalecer los lazos de amor y de amistad. Y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia. Me mantengo en calma porque soy bendecido. Me mantengo en calma porque soy bendecido. Me mantengo en calma porque soy bendecido. Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del ángel del amor. Te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el ángel del amor y te dice ¿y tú amado mío con quién tienes esa conversación pendiente? Déjame su nombre aquí escrito en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like, comparte y suscríbete al canal si no te has suscrito para seguir recibiendo mis canalizaciones con los ángeles y arcángeles diariamente. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos. Hasta mañana.